Sí, sí, bueno, también la intensidad la manejamos muy bien desde un inicio. Sabíamos que por momentos también podríamos sufrir y que teníamos que estar a la altura de las circunstancias y bueno, aprovechamos muy bien la táctica fija que se nos dio a nuestro favor. ¿Cuál era la idea futbolística cuando llegaron a este partido? Sí, bueno, también teníamos que plantear un partido de acuerdo a lo que presentaba también Panamá. Sabíamos que tenía individualidades y un buen equipo también en lo conjunto y bueno, nos ocupamos en hacer bien lo nuestro para hacer un gran partido y así salió. El domingo un clásico contra Estados Unidos que ha dominado este torneo. ¿Qué tan importante es para ustedes ganarlo? Sí, si bien lo dices, es un clásico que se tiene que ganar, sí o sí, eso no se juega, se ganan y que por supuesto nosotros tenemos un equipo, un gran equipo que ocupándonos en hacer bien lo nuestro antes de preocuparnos por el rival, podemos hacer un gran partido y sacar la victoria. Erick, un clásico, pero vaya aprietos en que se metió Estados Unidos hoy para avanzar. Sí, también sabemos que los rivales cuentan y tenemos que estar concentrados desde el minuto uno, se vio el partido de ellos, así que reitero, nosotros tenemos un gran equipo que haciéndolo bien lo de nosotros podemos sacar un gran resultado. Sí, por supuesto, sabemos que han crecido bastante, la verdad, y bueno, era muy importante el ganar y con esa diferencia creo que lo hicimos muy bien. Gracias. Gracias.